El lanzamiento, atrás el swing, lo engañó completamente Este será su picheo número 30 El lanzamiento, atrás el swing, señores Estamos para ti Jorge López, es el hombre que está tirando por el equipo de las águilas Atrás el swing, el libro que viene próximamente El trueno entre tercera y short La bola se va de hit, será histórico, se llama RD Con mucha libertad el picheo del 16 Tocó Rodi Rodríguez, un toque difícil Y todo el mundo llega quieto Primera parte del tercer episodio Los fanáticos se animan El lanzamiento, conecta un batazo A lo largo por el left field La bola pica buena Viene una El corredor en tercera también viene para la goma El disparo Y el hombre es Y el hombre es Out en la goma Rodríguez, una carrera Y dos outs Eso es correcto Gigante 0 a 0 en dos entradas completas Le pone el bate nada más Y la bola pica buena Y ahí está El hombre que está tirando por las águilas Aquí está su lanzamiento Batazo por el short A segunda, uno, a primera Doble Matanza Para el corazón a cualquiera Señor Ay señores Lo tiene preocupado el corredor de primera que ya se encuentra Es el swing Señores Michael Navarro Aquí está el lanzamiento Sorprendió con el toque Y que toque señores Vida En la pelota dominicana El lanzamiento Atrás El swing Corredores en tercera y en segunda El lanzamiento Conecta batazo Entre el left field Señores La bola pica buena Viene una Viene otra Quítense del medio Está gozando con el tiguerito Te lo dije Bienvenido Te lo dije Billy Me estaban comiendo las manos Para lejos Tienen televisores en la calle Señores La bola pica buena El de tercera Viene para la goma El disparo a segunda Los tigres Están ganando Tres carreras por una Le pone el bate nada más Y la bola pica buena Lo que tú dices bien Pues este hombre contra el Lisei Sodio Un corredor en primera El batazo en el hoyo Se va a dejar el left field Y las águilas Con estos dos de ahora Catorce Y un tercio Gigantes dos El lanzamiento Viendo por el short Uno A primera Wow 9.99 El lanzamiento El batazo en el hoyo Que se va a dejar Y ahí viene entrando Una carrera más Para el equipo de las águilas Un vistazo en corredores Tercera Aquí está su oferta Le pone el bate Nada más Y la bola pica buena Y viene entrando Una más Por tanto ahí está Edwin Espinal Se metió debajo La bola está en el aire El jardinero derecho Llegó Capturó Viene el disparo Para la goma Y el hombre es Ay se le cayó la bola Bienvenido López El lanzamiento Batazo profundo Hacia el left center field Atrás se mueve rápidamente Al monte La pelota viaja Viaja La perdió al monte Allá La pelota pica Jorge dobló Por segunda Sigue para tercera A ver el disparo De relevo Y se estaba viendo Quieto en la tercera base Aquí hay triple Pero y dos El conteo en gang Kindly preparado El lanzamiento Strike tirándole El conteo en peña El lanzamiento De Jones Batazo por el medio Del terreno La pelota sigue De hit Al bosque central De 4-4 Francisco Peña Para el equipo Nofo Batazo peligroso Hacia el bosque derecho La pelota Pica buena Buen corte allá Del guardabosque derecho Tiene que aguantarse En primera Bonifacio Todo el mundo de pie El lanzamiento De 3-2 Batazo de Liria Para el right field La bola pica buena Dobló Arismetti Por tercera Viene el tiro Viene el corredor Lo interceptan El disparo A segunda Bolón de lado El lanzamiento Línea Para el jardín central La bola pica buena Navarro Dobló por tercera Viene para la goma Con la ventaja Para el equipo De los Tigres Este puede ser Muy importante El de este vino Chequeando el swing La línea Para el bosque derecho Pica buena Viene una Para la goma Viene el corredor Viene el disparo Los Tigres Toman la ventaja Va para la segunda base El corredor Gallagher El lanzamiento Roletazo Que en el fondo Maneja ya Alcántara El disparo A primera Se acabó el partido Victoria Para el equipo De los Tigres Del Licei Viniendo de atrás Después del séptimo inning Con un rally De cuatro En el octavo